Hola, buenos días a su agrada y a ustedes, su querida audiencia. Sí, realmente hoy es un día muy especial para los trabajadores municipales. En el día de hoy van a pasar a planta permanente, 102 compañeras y compañeros. Fue una evaluación que hizo la Junta, admisión, calificación y disciplina. Y luego ese trabajo fue elevado al Departamento Ejecutivo. Y el Departamento Ejecutivo en el día de hoy ya va a emitir el decreto a cada una de las compañeras y compañeros. Ya para confirmar la planta permanente que realmente se venía solicitando desde ya hace largo tiempo. Yo quiero destacar al Sogaray el gran trabajo que ha hecho la Junta, admisión, calificación y disciplina. En la persona de Agustina Costa, en la persona de Edgardo García, en la persona del compañero Gómez, en representación de los trabajadores. El compañero Hernán Ayala, que también es jefe de personal. Y el concejal Castillo, que también ha estado participando en las distintas reuniones de la Junta, admisión, calificación y disciplina, donde allí se discutió, se rediscutió la temática para la planta permanente. Y bueno, y hoy felizmente estos 102 compañeros ya están en planta. ¿Esto habla de alguna manera de lo que es el resultado de la lucha sindical? Porque recordemos que se luchó para que funcionara la Junta, admisión, admisión y disciplina del municipio. Y se luchó para que estos trabajadores pasaran a planta permanente después de años de contratos. Sí, por supuesto, Sogaray. Yo quiero decirle que esto es una lucha permanente que venimos haciendo desde el sindicato, bregando para que cada día los trabajadores estén mejor. Y en este caso particular, que los trabajadores ya tengan un reaseguro de una planta permanente, es mucho, dado que en este país, lamentablemente, se cierran fábricas, la clase media está cada vez más desprotegida. Y en este caso particular, yo quiero destacar la buena accionar del señor presidente municipal, porque en esto hay que destacarlo, porque es así. Hemos mantenido muchas reuniones en donde él se había comprometido, luego del trabajo que realizase la Junta, de admisión, calificación y disciplina, él iba a dictar el decreto para la planta permanente, lo cual lo ha cumplido.